Quiero agradecer a los senadores que se han contactado a fin de cursarme esta invitación para este espacio, senador Morales, senador Negri. También quiero agradecer a los senadores Liliana Negri de San Luis y al senador Pichetto que en el recinto escuché que rindieron un homenaje a la memoria de Alberto Nisman, que es el padre de mis hijas, destacando su trayectoria profesional. Yo concurro a este espacio al que me invitaron sin ningún tipo de intencionalidad política. No soy oficialista, no soy opositora y en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo en este año no tengo una definición política. Lamento que esta invitación haya tenido lugar en un momento tan difícil para mí y que en realidad lo que desencadenara este espacio y esta invitación fuera un hecho que para mí es trágico e irreparable para mi familia y para las instituciones de la República en su conjunto. El tratamiento ético de los medios de comunicación social que gravitan en forma muy importante, no solo condicionando el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol es sumamente importante como formadores de la opinión pública. Todo tratamiento de una investigación en curso que está en un momento tan incipiente de un hecho que ha conmovido a la sociedad y que sin duda constituye un punto de inflexión en la historia de nuestras instituciones no contribuye a la labor que debe llevar adelante la justicia y el Ministerio Público Fiscal en la búsqueda de la verdad. Por eso les pido a quienes compartan esta reflexión, estar a la altura de las circunstancias en la medida de lo posible no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar, más allá de la convicción que tiene la familia en su totalidad y que ya de algún modo ha trascendido públicamente. En el día de hoy, con el patrocinio letrado que la familia solicitó, confiando siempre en las instituciones y que nos fue provisto por la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, materializamos una presentación ante la fiscal que tiene a su cargo la investigación solicitándole por favor que en lo sucesivo la actuación tanto de la fiscal como de la jueza se ajuste en un todo a los postulados constitucionales y legales que impone el Código de Procedimientos Penal de la Nación en la instrucción de un sumario donde se investiga un hecho criminal.